Vamos a perder la esperanza. Estas fueron palabras de Daniel Ceballos, al menos en lo que permite su beneficio a medias, otorgado el martes en horas de la noche. Daniel Ceballos, preso político del régimen venezolano, tendrá que pasar sus días, de ahora en adelante, en casa, pero sin libertad plena, pues el régimen así lo ha decidido. Sin embargo, la emoción del reencuentro con familia y amigos dio paso a emotivas imágenes que circularon desde la noche del martes en diversas redes sociales. De esta manera, atrás han quedado los abusos vividos en Ramo Verde, los excesos de custodios que llegaron hasta arraparlo en San Juan de los Morros y el aislamiento en el helicoide. Pero no todo es satisfacción, pues lo que también circula en las redes sociales es la necesidad de un nuevo paso, que sería la libertad plena de Daniel Ceballos, los presos políticos y finalmente de Venezuela.